El gobierno de Francia inició una investigación contra la revista de extrema derecha Minut que comparó con un mono a la ministra de justicia Cristian Tubiari. El primer ministro Jean-Marc Ayrault condenó el hecho calificándolo como un acto racista y escandaloso. La ministra Tauvira ha sido víctima de constantes ataques de grupos de extrema derecha franceses. Los sucesos de racismo contra ella surgen luego de que redactara la ley sobre el matrimonio y adopción de parejas del mismo sexo que fue aprobada por el parlamento el pasado mes de abril.